Vamos a tomar el metro para la playa. Vamos a Marite. Llegando a la playa. Vamos a Marite. Vamos a Marite. Vamos a Marite. Vamos a Marite. Ahí está la playa El Cabañal. Vamos a Marite. 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 Está llenicia. La harina es clara, pero no tanto. Si se fila, ¿ven ahí? Está linda, aunque no es tan blanca, digamos. Les cuento que encontramos un lugar, que son especialistas en pisos, está a unas 4 cuadras de la playa y queríamos elegir la pizza que queríamos y nos dicen que no, que es aleatoria, o sea, te toca lo que te toca, parece rarísimo, nunca nos pasó, vamos a ver qué nos toca, espero que sea alguna de las que nos guste. Bueno, ya llegó la primera y parece que tiene papas de encima. Tiene semillas. Es papas con semillas de sésamo y carne molida, y ahí llegó la otra. Y miren lo que llegó acá, la piseta con burrata, creen que son todas así, tipo pisetas, ¿no? No son pisas grandes. Tiene cebolita de verdeo, tomate, tiene pesto. Tiene aqui el Mercado Central de Valencia. ¡Gracias! 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 Pamón de Bellota 100% ibérico ¿De los manchegos? Ven por aquí, ven, ven, ven Para cuidados 5.55 180 euros el kilo jamán debe ya acabó 2 peladas 20 euros el kilo al menos el crudo esta 10 euros el kilo y 14 euros el kilo y y y No es ir a casa, no es ir a casa. ¿Sabe? No es ir a casa. Claro, no es café de España. ¿La gente está aquí? ¿Qué está aquí? No es ir a casa. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí de hebreo? Miren. Es que hay un poco. ¡Mira! ¡Ahí ya veis! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Esto parece alcachofa ¡Calfilis! ¡Es un mundo de la que se da! ¡Es un mundo de la que se da! ¡Es un mundo de la que se da! ¡Valenciano! ¡Cuatro colores de aquí! ¡Es un cabrón! ¡Mira! 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 Sigue siendo modificada esto sigue siendo modificada gracias esta es la parte del estudio gótica la tercera guarda de la iglesia abajo de esta agua que estamos viendo está la ciudad romana, Valencia romana si bien el agua está sucia no se ve pero han hecho una excavación y ahora lo vamos a ir a ver la tercera guarda de la iglesia esta es una excavación que hicieron y encontraron esta ciudad romana, Valencia y la mantuvieron acá abajo